Hola fantasmitas, ¿cómo están? Como les dije en el video pasado, íbamos a regresar al día siguiente de día para ver qué descubrimos en el patio que fue la única puerta que no encontramos la llave Entonces ahorita ya regresamos Estamos llegando, si se fijan Solamente antes de entrar les quería enseñar esto Permítanme, un momento Vean allá arriba está Es como un monito, pero si se fijan es como Tiene como la cosita, es el cuchillo de la muerte Yo no sé qué sea eso, vean Y está perfectamente puesto ahí Eso no lo vimos ayer, porque pues estaba bien oscuro Pero vean Ok Pues vamos a entrar otra vez Se nos olvidó traer guantes Ok, misma casa Solamente de día Y si vieron en el video pasado Aquí era donde nos asomamos y no veíamos nada La entrada está de que aquí Entonces vamos a ver si ya podemos abrir Vista panorámica Ah, esto era lo que decíamos ayer Que si era un perro, que se veía medio extraño Una cuerdita Una cuerdita Aquí esta ventana es la que da hacia adentro Que ahorita les enseñé Panales Pero esos panales no son No, pues las moscas no pueden panales, ¿verdad? O sea, y ahorita que entramos las moscas Pues no están Este Aquí veo unas botellas viejas Que capaz alguien aventó, no sé Hay un hoyo ahí Me traje botitas Porque pues vean Estos son dos pájaros muertos pegados Ok, eso no me late mucho Ok, primera cosa rara Animales muertos Este Ok, una cuerdita Y ahí hay algo pintado Eso se ve como más reciente Que por ejemplo Hasta los animales muertos Se ven más recientes Que por ejemplo esto O aquella botella Estoy recorriendo ahorita Así como que todo Para ver si hay cosas raras Así como de primera vista Y este Ya empiezo a levantar Ah, miren Acá hay otro pedacito No lo había visto Este Empiezo a levantar como cosas Y así Con el pie Por lo pronto Porque vean Si se fijan Hay como guayos ladrillos Y cosas así Que Igual puede ser como de De casa pues sola La verdad Pero Pero por si acaso Levantar Ok O sea Aquí Se supone que Estas ramas Y vean Hasta donde llegan Déjame ver Si hay algo ya Ok Ay Dios Ah ¿Qué es eso? Ok Creo que aquí Todo normal Ok Todo bien Creo que todo bien Por acá Ok Les voy a hacer Como que otra vista Panorámica Para que vean Más o menos Cómo es que Cómo es que está La La casa Y pues ya Eso es todo Ok Ahora sí Continuamos Y ahora sí Levantando cosas Ok Aquí siento Como súper paranoica Ahí les va Esas plantas Están como si Alguien las hubiera Pisado Sí o no Están como Curvitas A menos que así Crezcan Pero según yo Mi instinto paranoico Dice que eso No debería estar Sí Ok Primera cosa Segunda cosa Esa pinturita De ahí Que no se ve Vieja Ok No Todavía la Cuerda Y no tanto Pero O sea No Ok No habrá más Cerillos Digo Que puede ser Como de Ese ¿No? Ahí Si Era el otro Sí Aquí está No Eso no Pensé que era Otro Cerillo Pero no Acá hay otro Las plantas Me traicionan Otro Otro más Mejor con la Corri Que hay ahí abajo Que hay ahí abajo A ver Ok Mira Ven a que vea ¿Qué es eso? No hay un palito ¿No hay un palito por ahí? A ver Este 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 Ay no Está muy duro Es que no lo quiero agarrar con la mano A ver ¿Quieres que agarrar la cámara? No Espera Pero qué raro que esto esté en el patio ¿No? Al menos Como que alguien se haya brincado Esto es como un pedo de pintura ¿Cuánto tiene ahí? Pues es que como estaba bajosa esta cosa ¿Qué es esto? A ver A ver Pues lo voy a agarrar porque no lo puedo desdoblar ¿Qué es eso? Pues es que no Es como un pedazo de ¿Es como qué? Es como un pedazo Como de periódico O revista O algo así Pero lo curioso es que tiene como La cara de alguien ¿No? Pero ven los ojos Y está quemado Justo de la cara Pues estaba pegado a esta cosa A ver papel ¿Qué dice? Pues el papel no dice nada Solo está muy duroso Creo A ver Si no lo hice Es una veladora Bueno una vela No sé A ver A ver Me está picando Sí Hay muchos muscos Ok Creo que A lo mejor por esto También está el pájaro muerto De aquel lado Porque miren Vamos a checar otra vez Para que vean que No tiene tanto Miren esto Vean Si esto estuviera como Desde hace mucho tiempo Ya esto estuviera en forma calavera Y chequen eso Y no hay nidito aquí Esto es como de avispas O de abejas No sé Como para que se hayan caído Del nido O algo así No Puede ser que por esto Se escuchen ruidos Que alguien haya aprovechado Se haya metido Eso también No sé No sé No sé Pero no lo voy a agarrar con la mano Ni siquiera me lo voy a llevar Ok Fantomitas Pues estoy casi segura Que Ese es O sea bueno Lo que encontramos aquí Los animales muertos Y Es que estoy viendo Que hay muchos pájaros Ahorita que nos metimos Que extraño Ya ven que los pájaros Actuen extraños de repente Este A lo mejor Digo Fue buena idea No estarlo tocando con la mano Porque es lo primero Que dicen Que no lo agarres con la mano Porque 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 quien sabe Que pueda pasar Y Voy Se escucha Bien levecito Que no lo agarres con la mano Que no lo agarres con la mano Ok Creo que es hora de irnos Ya estamos a salvo Guzmán Para Miriam Paredes También para Alex López Y por último Pero no menos importante Ovi Para Alice Williams Y aquí están los que pusieron El emoji secreto Para los emoji secretos Tienen que estar atentos A Instagram Porque ahí lo doy Cada que subo video Así que ahí los espero Los quiero mucho Nos vemos al siguiente ¡Gracias!